Aunque él se pone a recordar sus años de joven suelo enamorado Y me hizo por un momento, mientras sujetó en mis manos una fotografía del pasado ¿Cómo ha quedado la grande entre las naciones? La señora de provincia lloró por azul en la noche Las calzadas tienen frutos y no hay nadie que la llore Le robaron la hermosura y se burlaron las naciones Fuerte y hubo de lo injusto, arrasaron sus primores Lloró, lloró, lloró y lloró En gran aflicción me ha puesto el Señor Él derramó sobre mí todo su ardor Lamento de Jeremías por la hija de Sion Las calzadas tienen frutos y no hay nadie que la llore Le robaron la hermosura y se burlaron las naciones Fuerte y hubo de lo injusto, arrasaron sus primores Lloró, lloró, lloró y lloró Lloró, lloró, lloró y lloró Chorón, chorón, chorón y chorón Chorón, chorón, chorón y chorón